Desde los escenarios locales hasta la fama mundial, conoce la trayectoria del cantante español Leodivon. A los 17 años, Leodivon comenzó su carrera musical con el grupo Decadencia Corporal, marcando sus primeros pasos en la música. Posteriormente, Leodivon formó el dúo Lit Stars junto a Patricia Blanco y Ana Moreno, ampliando su influencia musical. En 2006, Leodivon decide emprender su carrera como solista, explorando nuevos horizontes musicales. Su talento inigualable lo llevó a ganar cuatro prestigiosos premios internacionales, consolidando su éxito. En 2014, Leodivon se transformó nuevamente en dúo al conocer a Florín, otro talento musical con quien compartió escenario. Su éxito culminó con un número uno en la escena club gracias a su innovador estilo musical. Unidos por la pasión y el talento, formaron un dúo que pronto cautivaría al mundo. Juntos, lanzaron Me haces volar, una canción que trascendió fronteras y reunió a ocho millones de oyentes globales. Su música, Un puente entre culturas, hablaba un lenguaje universal, el del corazón. A lo largo de una década, su amistad y colaboración se fortalecieron, convirtiéndose en el alma de su creación artística. A pesar de los desafíos y cambios en la industria musical, Leodivon y Florín mantuvieron su esencia y conexión. Su relación, más allá de lo profesional, se cimentó en valores compartidos y experiencias vividas. En el umbral de una nueva era, con el 2025 en el horizonte, anuncian un proyecto que promete revolucionar nuevamente la escena musical. Su nuevo álbum, anticipado con emoción por fans alrededor del mundo, es un testimonio de su evolución como artistas y seres humanos. Cada nota, cada letra, lleva la promesa de un viaje emocional que trasciende el tiempo y las barreras idiomáticas. Con este lanzamiento, buscan no sólo celebrar sus diez años de trayectoria juntos sino también abrir puertas a nuevas experiencias musicales. La promesa de este álbum radica en su capacidad para conectar corazones, unir culturas y encender almas con su pasión. Leodivon y Florín invitan a sus oyentes a ser parte de esta nueva aventura, una que promete ser tan impactante como su encuentro inicial. A través de su música, demuestran que el arte no conoce de límites y que la amistad verdadera es la base del éxito duradero. Este lanzamiento no es sólo un hito en sus carreras, sino un regalo para aquellos que han creído en su música desde el principio. Leodivon y Florín se preparan para escribir el próximo capítulo de su historia, uno que, sin duda, estará lleno de sorpresas, emoción y, por supuesto, música que llega al alma. Así, el dúo se adentra en el 2025 con la mirada puesta en el futuro, pero siempre recordando de dónde vienen. Invitan a todos a ser parte de este viaje musical, asegurando que lo mejor aún está por venir. Con, me haces volar, abrieron puertas a un mundo nuevo, ahora, prometen llevarnos aún más alto. y hay mucha gente. Escucho el latido de tu corazón, y no es suficiente. Comienza al ambiente, estoy muy caliente. Escucho el latido de tu corazón, y no es suficiente. Y tú creías que me iba a quedar en casa viendo televisión. Pero no, pero no, pero no, estoy en un discoteco. Y tú creías que me iba a quedar medético y sin ilusión. Pero no, pero no, pero no, pero no, estoy en un discoteco. Comienza al ambiente. Y hay mucha gente. Escucho el latido de tu corazón, y no es suficiente. No es suficiente Mi enfad ambiente Estoy muy caliente Escucho latidos de tu corazón Y no es suficiente Y tú creías que me iba a quedar en casa viendo televisión Pero no, pero no, pero no, estoy en un disco de color Y tú creías que me iba a quedarme ético y sin ilusión Pero no, pero no, pero no, estoy en un disco de color No, pero no, pero no, pero no, pero no, yo lo tengo Se buscaba Si, 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 te lo miré Que me dio la ruedera Y tú creías que me duele En Málaga, Leodibon controlaba la cabina, marcando el ritmo de las noches más inolvidables en los clubes más exclusivos. Su talento pronto cruzó fronteras, llevando su música a los sofisticados loungues de París, donde el glamour y el ritmo se encuentran. Cada sesión era un viaje musical, desde electrónica hasta chill-out, creando una atmósfera única que sólo Leodibon podía ofrecer. Con su habilidad única, Leodibon se convirtió en una leyenda en París, dejando huella en cada actuación y en el corazón de sus seguidores. La transición de Villa a productor musical y cantante fue impulsada por su pasión y experiencia detrás de la cabina. Hoy, Leodibon sigue evolucionando, mezclando influencias pasadas con sonidos contemporáneos, marcando el ritmo del futuro de la música. Con años de experiencia en la industria musical, Leodibon mezcló ritmos que definieron generaciones y prepararon el terreno para Sobrenatural. La creación de Sobrenatural fue un proceso meticuloso donde Leodibon fusionó sonidos contemporáneos con elementos tradicionales únicos. Sobrenatural no sólo capturó la esencia musical, sino que se convirtió en un himno en 79 países, traspasando todas las expectativas. El impacto de Sobrenatural fue inmediato, influenciando a artistas de todo el mundo y dejando una marca indeleble en la música internacional. Hoy en día, Leodibon sigue inspirando a nuevos talentos, mostrando que la música no conoce fronteras y puede unir al mundo entero. Únete a millones que fueron tocados por Sobrenatural. Descubre la música que cruzó fronteras y unió corazones. Escúchala hoy. ¡Suscríbete! Y puedes caminar en una mente elemental, puedes ver lo que es verdad, percibir la realidad. Y puedes detener el juego del atardecer, la marea que viene y va, lo que dicen los demás. Y para el drama de cada mañana, la vida es hermosa como tu mirada, y veo en tu cara de que tienes fama, y nunca te rindes, mi historia va a nada. Tú eres sobrenatural. Tú eres sobrenatural, un radioeléctrico, no te hacemos, tú tienes un corazón divino, iluminado y divino. Tú eres sobrenatural. Tú eres sobrenatural, un radioeléctrico, no te hacemos, tú tienes un corazón divino, iluminado y divino. Tú eres sobrenatural. Y puedes controlar, un volcán en mi educao, a mi corazón en mi educao. Y para el drama de cada mañana, la vida es hermosa como tu mirada Y veo en tu cara de que tienes fama, y nunca te rindes, victoria o ganada Tú eres obra y natural, un rayo eléctrico y nos te hacemos Y tienes un corazón divino, iluminado y divino Tú eres obra y natural, un rayo eléctrico y nos te hacemos Y tienes un corazón divino, iluminado y divino Tú eres obra y natural, un rayo eléctrico y nos te hacemos Y tienes un corazón divino, iluminado y divino Tú eres obra y natural, un rayo eléctrico y nos te hacemos Y tienes un corazón divino, iluminado y divino Tú eres obra y natural, un rayo eléctrico y nos te hacemos